¡Hola a todos! Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Que separe el mundo. ¿Cómo están? Espero que súper, 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 súper bien. Yo estoy muy, 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 muy contenta de estar en un video más con ustedes porque pues ahora sí regresamos con todo. Los videos que estuve lanzando, pues esto estaba rubia y pues ya como estaban grabados. Pero ahora estoy coso y tengo el cabello más corto, estoy más diosa y se agregó a la familia. ¡Cima! ¿Cómo estás? ¿Estás contento de estar en este canal de YouTube? ¿Estás emocionado de ser parte de las Carolistas y Carolitos? Así que nada, estoy contenta, pero bueno, quiero contarles una trágica historia que nos va a pasar y ustedes van a ser parte. Ustedes saben que yo estoy con mi tour, que separe el mundo tour por muchos, muchos lugares. Y bueno, con un perro, pues obviamente la cosa ya se pone más difícil. Entonces, como es muy chiquito, no puede viajar mucho las ariolinas, las aroli... ¡Ah! ¡Por Dios! Bueno, las ariolinas... Las ariolinas... Las ariolinias... ¡Ah! Aerolíneas. Bueno, las ariolinias no aceptan a perros, o sea, perros tan chiquitos. Entonces lo vamos a tener que dejar en Buenos Aires con sus papás y lo vamos a dejar un tiempito hasta que crezca y cumple el año para después yo poder viajar con él a todos lados. Así que vamos a hacer un nuevo video. El video de hoy va a estar muy divertido. Ustedes saben, pues nuestras mamás siempre traen sus bolsas, ¿no? Pero hay diferentes mamás que traen bolsas más pequeñas, unas más grandes. En mi caso yo tengo una madre muy loca, igual que yo, que siempre trae bolsas enormes. Jamás yo he visto que traía adentro, pero siempre que me dicen, ¿me cargas dentro de mi bolsa? Te lo juro, es como si fuera una bolsa llena de tal y que es un costal. Ok, así que vamos a empezar con tu bolsa. No, pero déjame sacarle cosas. No, 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 así. ¡Tuki, toki! ¡Ey! ¡Sí, ma! Vamos a ver qué es lo que trae en su bolsa. Vamos a empezar. Lo primero que vemos es el celular que trae su celulation aquí. Ok, como ahora tenemos un perro, pues trae juguetes. Pan, porque tal vez le da hambre a la señorita y tú no siempre tienes que tener comida. ¿Qué más trae? Bueno, trae su cartera. Esto es valiosa, valiosa. Trae una manzana. ¿Por qué traes comida? Porque me da hambre. Pero esto es mucha hambre lo que tienes. Esto es un paquete, con eso sobrevives un día. Trae un cepillo de Simba. Esto, mira, le voy a contar. Nosotros le compramos a Simba unos muñequitos, pero este sonaba. Entonces mi mamá, pues vieron que es medio especial honga con los ruidos. Entonces me dijo, ok, se lo vamos a comprar, pero le quitas el cosito ese. Entonces yo le tuve que quitar para que eso no sonara, porque mi mamá se vuelve loca. Unas calcetas. ¿Por qué traes calcetas? Porque te da frío y luego las andas buscando. A ver, ¿qué trae en esta bolsita misteriosa? Trae su maquillaje. Ella, bella diosa. Ella, para que siempre esté muy bella y muy hermosa. Simba, ¿se puede venir por ella, por favor? Bueno, esta bolsa me la regaló una fan y mi mamá se adueña de las bolsas. Aquí trae unos lentes, porque vieron que mi mamá ya está viejita. No, Karol, grosera. Soy la señorita regañona. No, Karol, ya. Ay, mamá. ¿Tiene otro celular? Dos celulares. Tiene un pan ya como un poco aplastado, ¿no? Ok, aquí trae la escuela, sus apuntes. Aquí trae la agenda. La agenda verde es lo del año pasado. Claro, la agenda verde es el año pasado. Repetió todo lo que decía. Y la roces de este año. Y la roces de este año. Abri una página al azar. Abrí una página al azar. A ver. Lo primero que ella dice. Ensaigo a las 10. Taxi, llegó tarde. Es una regañona Y lo remarca con rojo ¿Qué hace? Esto es mortal, chicos Esto fue real, 100% real A ver, dice Chile, Córdoba, Buenos Aires, Colombia y Mar del Plata Son los shows que hice Que voy a hacer y que hice este año Y estoy haciendo Es muy organizada la regañona, ¿no? O sea, te ayuda mucho con... Sí, ella siempre suele ver todo bien Todo lo apunta Lo que pasa es que tengo que apuntar todo Porque llevo tu agenda completamente No, ese es mi chicle No, no, no Mi mamá no invita chicles Todavía es comiendo chicle Y dices, ¿me das uno? No tengo Ya se me acabaron Y nunca te invité Y siempre trae chicles Hoy es mi momento de encontrar todo No, claro Ahora tiene, por ejemplo Las fechas de Carlos Paz, Argentina Grabación canal de YouTube Llegué a Buenos Aires a las 12.30 Veterinario a las 4 Vuelo Simba Todo Tienes que poner mi cumpleaños ahora Octubre 9 Vamos a poner octubre Aquí vamos a apuntar ¿Tú no eres octubre 9? ¿Eres noviembre? Ah, sí Octubre Quería cumplir en octubre Al principio Para que no se lo olvide No, pero no puede ser La pongo con color rojito Los cumpleaños Cumpleaños Cumple La más Dios No me rayes mi agenda Esto es una falta de respeto Bueno, ya pusimos los cumpleaños Trae papeles Trae las llaves Trae pilas recargables Es una envidiosa total Ella nunca invita de sus pilas recargables Cuando uno se está muriendo Y ya no tiene pilas Solo tiene que estar en orden Trae sus cosas Mis audífonos Audífonos y todas esas cosas Agua Otro chicle Otro chicle No te los comas No, Karol, no ¿Qué? No Pues compra No, Karol Son mis chicles Trae 10, 20 30 pesos Perfume No Esto para depilar Acá está Me saco solo la ceja, ¿no? Para las ojeras Para las uñas Curitas Una lima No No Deja mis chicles No, Karol Lo comí a todo Qué asco Una foto de ella Porque se ama tanto Tiene unos cositos de colores Desodorante Otro chicle Uy, no manches Traes un montón de chicles Y no invitas ¿Para qué quieres tantas plumas? Porque mi agenda Se escribe de colores Todo bien hecho Bien bonito Esto sí Esto es mortal Mi mamá siempre suele No me encontraba Echar a la bolsa El control de la televisión El control del aire El control de todo Siempre 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 Unos lentes Míos Una liguita Unos lentes Otros lentes Porque yo suelo dejar mis lentes Donde sea Mi mamá siempre lo suele coleccionar En su bolsa Aquí trae Hilo dental Para las lentes de contacto Tres cositos Para el mal aliento Una pasta de dientes Un Carmex Otro para la cabeza Y otro para el mal aliento Y ya No hay nada más Bueno Esto es lo que trae mi mamá En su bolsa No sé por qué trae tanta cosa Ustedes deberían Un día decirle a su mamá Que les preste su bolsa Para ver qué es lo que trae adentro Estaría bueno Que me manden Lo más random Que encuentren en su bolsa Que le tomen una foto Y lo suban a las redes sociales Con el hashtag Que hay en la bolsa de mi mamá Y eso va a estar increíble Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este video Nos enteramos un poquito más De la señorita regañona Así que Les mando Un beso grande No se olviden de suscribirse Darle muchísimos Muchísimos likes Poner la campanita De la notificación Seguirme en mis redes sociales Facebook Karol Sevilla Twitter Arroba Karol Sevilla Instagram Arroba Karol Sevilla OFC Te mando un beso grande Y chao Bye Separe el mundo Así Y Que separe el mundo Nos vemos en el siguiente video Bye Dame mi bolsa No Dame mi bolsa No Ya dámela No Bueno entonces Tuki tuki No Tuki tuki es mía No te va a servir Dos tiki tiki Tuki tuki